Politano del Atlético de Madrid es uno de los mejores campos que tenemos en nuestro país, uno de los más nuevos, se construyó además hace poco, sustituyendo al Vicente Calderón, por lo tanto es un estadio top, no solo en nuestro país, sino en Europa, sino en el planeta, o sea, es un campo, no sé cuándo se estrenó, hace 5 o 6 años, o sea, es una auténtica barbaridad. ¿A qué hora saldrán las entradas el 4 de mayo? Pues no había pensado la hora del directo, pero me imagino que por la tarde-noche, yo creo que a las 8 de la tarde en España haré un directo, que estará también por ahí Gerard Piqué, que quiere participar, no sé por qué, ¿se pegará Piqué? No, hombre, no creo, y iremos anunciando algunas novedades de la velada, pero principalmente presentaremos los artistas uno por uno, no sé si aprovecharemos también para hablar con algún boxeador, ya lo veremos, y evidentemente saldrán las entradas ese día a la venta, ¿vale? La hora exacta a la que salgan las entradas a la venta.